jaja ¡Uso Spider! ¡Jajaja! Le Patearon La Cola al Cachuso ¡Ricooooocito! Vaya mi gente, cumplí mi sueño, ahorita la voy a hacer de rey del edificio número 10 de Mercado Central, por si no me creen, miren, estoy arriba de una carroza, me han delegado como rey para que ande tirando dulce. Sean todos bienvenidos a un nuevo video acá en el canal, y hoy vamos a disfrutar de la alegría en el desfile del comercio, con todo. ¡Lo vamos a mojar! Nos mojaron, nos mojaron, nos mojaron. Por aquí hasta el amigo circo te mojaron. No me bañé, me cayó bien la mojadita. Con razón fue la tierra mojada. ¡Ahí estábamos! Y aquí vienen los tradicionales viejos de agosto con sus coreografías pegajosas. ¡Ah! 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 Miren, le quedó trabada la cola Ay, no la dejó ir No, no la va a dejar ir No 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 la va a dejar ir No ¿Por qué? Porque es mía la cola Se le hizo Hoy la jugó el diablo Ya no ¿Qué hago ahora? Hoy no se gusta Me voy a bañar con agua bendita Eso, disfrutando madre el desfile Así es ¿Con quién se ha venido? Con mi hija, mi sobrino y toda mi familia Toda la familia Con toda la familia ¿Cómo ha visto el desfile? Está bonito Está bonito, sí Para divertirse Mira, por aquí es el cachudo que me sigue Por ahí estamos Siguiendo siempre A este Bello salvadoreño Le patearon la cola al cachudo ¿Qué pasó? ¿Qué me lo quise hacer ahí al cachudo? Me quería robar el teléfono Y hoy no se vale eso Eso Gracias Gracias Este desfile del comercio Es similar al del correo Solo que en el del correo Participan los diferentes distritos de San Salvador En este participan los diferentes mercados de San Salvador Por ejemplo, aquí tenemos el mercado mayorista La Tiendona Y cada uno de estos mercados Trae a su representante Es decir, a su reina En una colorida carroza Algunas de ellas vienen bajo temática Y otras muy coloridas Miren qué bonito Esta es la carroza del mercado mayorista La Tiendona La cual trae todo lo representativo Todo lo que se distribuye en este mercado Ahí tenemos guineo, plátano, piña Verduras y diferentes frutas Por allá viene la reina También viene la seguridad Que resguarda el mercado La Tiendona Miren, qué bonito A esto le llamo creatividad Vamos a ver cómo están las demás carrozas Vaya mi gente Cumplí mi sueño Ahorita la voy a hacer de rey Del edificio número 10 De Mercado Central Por si no me creen Miren, estoy arriba de una carroza Me han delegado como rey Para que ande tirando dulce No, 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 mentira Miren, aquí estoy con una guapa Reina del edificio número 10 A la que ya vamos a entrevistar Vaya mi gente Aquí me encuentro con la reina Del edificio número 10 Del Mercado Central Contame tu experiencia Bueno pues Mi nombre es Ibania Castillo Y la verdad que es una experiencia Muy bonita Que no se vive todos los días ¿Verdad? Así que es un orgullo también para mí Representar a nuestros salvadoreños Emprendedores Que como todos sabemos Los salvadoreños Nos caracterizamos por ser Luchadores, trabajadores Y que a pesar de las instancias Siempre salimos adelante A ver, contame ¿Qué se puede encontrar En el edificio número 10 Del Mercado Central? Pues en el edificio número 10 Del Mercado Central Podemos encontrar Variedad de frutas, verduras Y todo es fresco También como pescado Pollo La verdad que en el edificio número 10 Hay una variedad de productos Que ahí podemos encontrar Mira, y todo esto requiere Una preparación Porque yo aquí veo Mira Que va bien agarrada Porque si perdés el equilibrio Sí, la verdad es que Es bien Es bien bonito Pero a la vez Se sienten nervios Porque o sea Vamos en alto Por aquí quieren dulce Dicen Vamos a tirar dulce Vamos a tirar dulce Hay que complacer al pueblo Dulce vaya Vamos a tirar otro poco Ahí me disculpan A los del edificio No, pero 10 Que va a estar tirando Lo dulce Miren Es más más Miren Eso Por allá quieren Por allá quieren Vamos Vamos a tirar 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 Otro poco Miren Acabemos Dono Dulce Acabemos Dono Dulce Acabemos Acabemos Dono Dulce Acabemos Dono Dulce Y solo risa Le da a la reina Vamos 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 a tirar Unos dulce Yo quiero agarrar aquí Unas dos pelotas Vale La voy a hacer de rey Hoy la voy a hacer de rey Miren A la parte de la reina Del edificio número 10 Va Aquí Miren Vaya el nene Eso Ahí va otra Otra pelota Miren Que bonita experiencia De verdad Ahora la estoy haciendo de rey Tirando dulces Tirando pelota Miren Que hay otra tope La vamos a tirar La vamos a tirar La vamos a tirar Quiero ver Donde hay un peque Donde hay un peque Donde hay un peque Por aquí Por aquí hay un peque Vamos Tome madre Eso Otro peque Otro peque No veo No veo No veo Otro peque No veo Otro peque Hay hasta una princesa Y cabal Rosadita La pelotita Miren Ok Ya entrevistamos a la reina Pero ahora vamos con la madre de la reina ¿Qué se siente ver a su hija allá en la carroza? Oh muy emocionada Muy contenta Porque pues nos toman en cuenta como persona y colaborar con nuestro país también Porque es algo que representa a nuestro país, a nuestra fiesta de Agostina Me imagino que es un trabajo duro, ¿verdad? Sí De estar ensayando De estar ensayando Tiempo, predicación Que lo hace con mucho amor Y lo importante es que como padres lo apoyan Sí Con todo Un saludo para todos los salvadoreños Que están viéndonos que están viéndonos acá y que disfruten del desfile Miren Miren Hay algunas reinas que van tirando dulces Otras van tirando botellas para tomar agua Van tirando pelotas Aquí la verdad Que los diferentes mercados Tiran la casa por la ventana Para agasajar al pueblo salvadoreño Pero además de las diferentes carrozas que representan a los diferentes mercados de San Salvador También se hacen presente y participan diferentes bandas musicales Aquí tenemos por ejemplo a las hermosas cachiporras y aristas del Inframen Y aquí tenemos a la banda Miren Con la elegancia La disciplina Y el buen ritmo Que los caracteriza Miren 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 ¡Gracias! 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 Este desfile del comercio culminó en el Parque Cuscatlán y miren, rodeado de tanta belleza salvadoreña, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. ¡Nos vemos! ¡A la próxima! ¡Bendiciones!